Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Cesc y hoy les traigo Rise, Sons of Rome, este juego de Action Packet, o como decirlo, un corre caminos de acción de alta calidad que ya tiene un par de añitos, pero gracias a Skull 7 que me lo ha regalado por mi cumpleaños, un gran suscriptor, un abrazo enorme para él, muchísimas gracias, pues os lo voy a traer como review aunque ya tenga un poco de tiempo, ¿vale? Perdonad que mi mando está haciendo cosas raras, ¿vale? No, no, sí, no, a ver, esperad que lo reenchufo y ya está, vale, perfecto. Pues eso, os lo voy a traer un poco, voy a jugar el inicio de la campaña, creo que me saltré un par de tutoriales, estoy aquí viendo cómo se golpea y demás, y aquí si hago ejecución, si pulso hacia abajo, me regeneran vida, ejecuto con RT, que es... Estoy jugando con un mando, ¿vale? Así que los gatillos aún me cuestan un poco, no soy mucho de mandos, y ahora con la X. Es decir, cuanto menos tarde en ejecutar y mejor pulse el botón de cada uno de los colores, mejor recuperación de vida voy a tener. Me gusta, me gusta, porque es un sistema más dinámico que en otros, que las ejecuciones son combos súper extraños y demás, aquí parecen ser... Oh, pensé que tiraría a ese tío por el barranco, me habría gustado. Ejecutar, X azul... Uy, una ejecución de soldado, no va a ser muy bien. Pero es bastante dinámico, los gráficos se mantienen muy bien para los años que tiene, que ya tiene un par de años. Uh, fuera. Ejecución doble, chavales. Golpe de soldado, ejecución de reclute, ejecución de soldado. Vamos a ejecutar a este. También, la verdad es que está muy bien, ¿vale? Os cuento un poco la historia. Ha aparecido Nerón desesperado porque iban a matarlo y ha dicho que le protejamos. Y ahora estamos en ello. Somos una especie de centurión o algo y estamos protegiéndole, ¿vale? Así que... Uf, arqueros y tenemos ahí a gente subiendo por las escalas. La verdad es que las ejecuciones me recuerdan un poco al Shadow of Mordor y no, ¿sabes? Me recuerda un poco al Shadow of Mordor por la cámara lenta, lo épico, pero mola porque son más dinámicas. No es pulsar un botón y haces la ejecución pero se ve distinta, sino que es como más dinámico, ¿no? Vamos a tirar esto. Uy, no entiendo cuando me ha dado el primer golpe, pero el segundo me ha reventado. Vamos a defender. Vamos a ayudar en la línea defensiva romana. Bueno, son unos... Uy, iba a decir, no son unos pocos demasiados para nosotros, pero el juego ya se ha respondido él solo. Vale, tengo que acordarme cómo se paraban golpes. Vale, me he acordado cómo se paraban golpes. Ejecución, que hay que recuperar vida. Y para abajo. Perfecto, he dado todos los botones. Bien, luz fuera. Ejecución. La verdad es que por lo que estoy viendo aún no he visto dos ejecuciones distintas. E iguales, perdón. Una salva. Ya os lo digo, si fuese real jamás habrían disparado una salva contra los soldados así. Abrían la mitad de flecha de la salva de los aliados. Pero está muy guay. Te da ese toque épico de... de soy la leche, ¿sabes? Uno de... que te hace sentir único. Sí, señor. La mayoría de la región decimontaba está lista para el combate. Hay tres unidades auxiliares a su mando. Escorpiones, arqueros y un nido de catapultas. No me jodas que voy a poder controlar tropas y todo. Organizo las formaciones defensivas. Es decir, voy a... tengo que ordenar a mis hombres que protejan ese flanco y yo protejo el flanco izquierdo con esto. Vale. Supongo que esas son las incendiarias, sí. Y esa también le he dado. La verdad es que deciros que tiene como autoapuntar o algo así, ¿sabes? A ese le ha apuntado solo. Ya sé. ¿Veis? Yo, una vez se marca en rojo, yo no sigo al tío con el... con el mando. Lo siguen solo. Vale. Tiramos eso y para que no vengan de... más... demasiados aceites. Como mola. Deciros que es mucho más fácil apuntar cuando se activa el autoapuntado. Pero hay veces que aquí se apuntan a un tío y el autoapuntado decide que no hay el peluquín. ¿Qué otro? Como aquí. No. No quería ni a la olla ni al otro tío y ahí el autoapuntado decide dónde arrancar. Vale. Tenemos arqueros enemigos. Vamos a encargarnos estos. ¿Veis? A veces el autoapuntado decide que no se apunta al arquero, no al este. A mí no me gustan muchos los autoapuntados por cosas raras que hacen, pero es entretenido. Vamos a dar una salva. Vale. Se cargan a los que están aquí dentro, con lo cual nos va a ayudar a piñarles a la gente. Deciros, chabeles, también este momento un poco más calmachicha. Vamos a quemar a esos. Que si queréis ver más Rise of the Room, me lo dejéis en los comentarios. Si no, lo dejaré como una simple review y todos contentos. La verdad es que este juego seguramente le echaré unas orillas porque, bueno, de esto que te has estresando el día y quieres desahogarte, te apetece un poco de acción sin pensar, machacabotones, divertida. Mola. Y aún más si eres como yo y te molan los romanos. Oye, ¿quién se le ocurre, ahora que lo pienso, lanzar una ondana de catapultas contra sí mismo? Es decir, bueno, en fin. Increíble. Bueno, se ha quitado un montón de historia en la que realmente Nerón se acojonaba, sin más, vale. Hay que alternar X y Y para que no nos esquiven. Toma, ejecución legendaria de Centurión. La verdad es que me mola porque tienes diferentes cámaras, las ejecuciones son rápidas, hay muchos tipos de ejecuciones. Eso está guay. Ey, ey, por la espalda, tío. Me tengo que acordar cómo desviar golpes porque me están pegando la del pulpo, eh. Ya os lo digo. Mierda. Al cambiar a lo que nos ponía de puntos de experiencia, no estoy recuperando vida con las ejecuciones y los combos que me venían muy bien. Igual. Vale. Nota mental. Ponerlo en vida. Bueno, después de derrotar a los que me han matado antes, os lo habré cortado seguro porque eran 800 y era todo el rato en la misma esquina. Me viene un señor de guerra bárbaro. La verdad es que estos minibosses molan, tío. Seguro que es súper épico en plan llamas y destrucción. Ve para esquivar los ataques pesados. Bueno, ve para esquivar los ataques pesados, pero se lo he reflejado, eh. Espera, espera, espera. Bueno, os habré cortado un montón de historia en el que el padre e hijo se ponen motivos, pero os digo que los bárbaros están atacando. El súper bárbaro final, vale. Deciros que no era un súper bárbaro, era un... bonificación de daño tras ejecutar. Bueno, que eso, que era un mierdibárbaro, no era un súper bárbaro y que, bueno, que me decepciona un poco un boss de zona que sea... 4 golpes encadenados, literalmente. Y eso que estoy en dificultad media un poco alta. Había como 6 niveles y estoy en medio... no, 5 niveles y estoy en medio un poco alta. ¿Veis este? Encima las ejecuciones dependen en qué posición estén, tío. Son súper épicas, sí. Cómo se mueve todo, tío. Es muy dinámico. Ya que toco los. No, no, no! No, no, no! Con 20 años y no hacéis nada Por toda vuestra juventud y no habéis matado ni un solo bárbaro En Roma no sobrevivéis nada, mira yo Aquí, a golpe de escudo y espada matando romanos Romanos, no, bárbaros ¿Qué sucede? Hola, hay veces que te encadenan golpes y que es imposible Y ahí esa parada, pensé que me reventaba Vamos No toquéis, no toquéis a Leontius Ejecución Uy, me lo he cargado antes de tiempo Uy, se ha salido un símbolo de ejecución distinto, eh Venga, tele ¿Cómo? ¿Cómo me vengo? Ah, que necesito el padre ultra fuerte que abre puertas escudazos También, ah, también os lo habré cortado Vale, aumento de vida ya Ahora sigo También nos lo habré cortado un tutorial super largo y totalmente innecesario Que te ayudaba a repasar lo que habías aprendido en el puente y demás Pero con tu padre Eso tiene que hacer pupa, chavales Vamos Vamos ¿Lo veis como está a espaldas? Es uno distinto, ¿sabes? Mira, mira, este nunca lo había visto, echándole para atrás y todo Golpe de centurión Eso es lo mejor de todo, que a los que ejecutas les ves las caras de pánico Escucha, quieren matarnos, Marius Hay que llegar al Senado para salvar a mi gente Esa cara del tío de Ay, ¿qué es eso? Llegar al Senado Ha sido un poco Oye, ¿tiene pezoneras este tío? Me quiero fijar Sí, ya sé que puedo romperle a guardia Ahora sé lo que acabo de hacer, maldito juego Entre la cara de sádico extraña que tenía el... El padre de este tío Y las pezoneras de este tío Me acaba de descolocar el culo entero de este juego Y para abrir Y para abrir Vale, parece ser que quiere hacer combos para abrir la puerta o algo así No me dejaba abrirla Sí, corría Por dónde se irá el Senado En una ciudad que conoce muy bien, pero ya no sé por dónde se va el Senado Yo digo que esto es una... que esta es una diosa Por ahí Ahí está tu destino Corre Muy típico de los dioses, hablar con varias voces superpuestas Mira que bien nos hagas salvar de los bárbaros Un nuevo pergamino recogido Habilidades Mira, vamos a subirnos ahí No os lo había enseñado antes creo Para subirte el valor En plan La vida y demás Valor es lo que ganas Trinchando y apuñalando gente No tengo nada en el inventario Pero bueno Yo creo que con esto valdrá Y lo del pergamino no lo encuentro, chavales Si alguien sabe cómo va lo del pergamino Que me lo dejen No, por aquí no Es que me lo dejen en los comentarios ¿Vale, chavales? Juegue con el vieje de este Con el león, tíos, ¿eh? Pómero un escudo Ah, ve al foro Nueva vista desbloqueada Vamos a ayudar a nuestro padre A que le dejen en paz Hay veces que te esquean súper fácil Y otras que no atinarían a nadie Brazo menos Trinchado Y pa' fuera Filequip ticos de bárbaro La res que en la cinemática Se exhibe una habilidad enorme De tu padre Pero después En las batallas reales Se le ve como que manquear un poco Vale Que tenía este ya puntito de caramelo Para ejecución Vamos a hacer una doble Una doble Sí, una doble Brazo Cabeza Y al tripamen ¿Por qué me ponen esta cámara tan absurda? Supongo porque tengo que subir Pero por ahí no me dejan Vale, estos le protegen el tal Ah, vale No Pues por aquí, supongo, entonces La verdad es que es un sitio bastante obvio Si te pierdes Tienes que ir por el sitio más obvio Y ellos son las telas azules Creo que también tiene una serie de mini puzles O cosas así Vale Pero como veis Muy mini puzles No es que sean demasiado complicados Supongo que a lo largo del juego Se irán No sé Subiendo dificultad quizás Porque si son todos así los puzles Va a ser un poco En la parte de los puzles Me refiero Uh, hay los bajones de FPS Es que me han dado ahí, eh Puedes correr pulsándole Llevo media hora pulsándole Para correr más el hito juego Mal discurso Vale Arqueros Matarlos con pilums LT Que es Este Y RT Que es este Vale Y otro menos Vamos a coger más pilum Los coge de una manera un poco brutal Tiene una precisión que O no tanta Ahora que lo veo que ha fallado Pero como veis Lo que os he hecho antes El autoapuntado Pues nada A matarlos A lo Circo Romano El foco Esto es un poder Con el efecto Que frenan todos los enemigos Me lo he dicho un poco Este info Me ha molado La cara de pánico Del tío de hostia La caga Vale El foco Izquierda para Coger foco Y el foco es como Sí Con todos los juegos El superataque Eh Yo quería ejecutarle Al que Pega la superpata Con el foco No a este Este era ¿No? Oye Se ve la expresión Facial Cuando le vas a matar Mola más Brazo Fuera Cabecita Y golpe Este ya Este ya lo hemos visto ¿Eh? Nos vienen otros Supongo que estos serán Los spawns típicos De estos juegos Ah No Los pilum No se pueden lanzar Tan rápido Como para usarlos Ahí en un momento De necesidad Vamos a intentar Hacer otra doble Ahora que estamos Sí Ah Funciono Una doble Las dobles molan Mazo Ponemos la recuperación De vida Vale Hay que defender El golpe Se pueden hacer Triples No se si Llegaré Una triple Porque con el tío Con escudo Ahí Mirad como Mola Interactúa Con la pared Y todo La ejecución Siguiente nivel Desbloqueado Perfecto Tú Maldito Pezonico Las narices A tomar Pues te está resistiendo Más que el otro Mira ¿Veis que está de espaldas? Le pude ejecutar A pesar de no ser lo normal Porque está De espaldas Y bueno chavales Voy a empezar A llegar a unas conclusiones Mientras estamos aquí El juego Está bien No es algo que te vayas a evanar la cabeza Es más de habilidad con el mando Está entretenido para pasar un rato No es Un juego con una gran profundidad Como veis Es unos caminos muy predeterminados Pero como os digo Está muy bien Para eso Si te quieres entretener Y demás No hacer pilum rápido Pues está guay Para un día que digas Mira Me han matado 800.000 veces En el héroes Me quieres estresar Pues No está mal La verdad Os lo recomiendo Para esas cosas Así que camaradas Os dejo ya Mientras me peleo con estos Espero que os haya gustado mucho Dejarle un like enorme Suscribiros Y como siempre Camaradas Nos vemos En el campo de batalla ¡Gracias!